Julita Jancunas, te zarpaste, porque escuchame, cuando la cosa, es que escuchame, mirá, a ver, vos sos nuevita en esto, sos chiquita, me entendés, la cosa estaba calentita, porque 1 a 0 abajo, y que no va que vas y metés un gol. No, 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 es que yo no lo puedo creer, o sea, recién me preguntaron si yo me imaginaba, no, o sea, no lo puedo creer, todavía no caigo. No, si te imaginás, no mientas, porque yo sé que vos querés, tenés metido acá en 3x y 7 a querer meter un gol. Ah, como todas las delanteras. Ah, pero cuando no metés un gol, te calentás. Obvio, no, obvio, yo soy de las que me enojo, aparte. Mi feo, me voy a hacer un gol, hoy contra España, 1 a 0 abajo, no, 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 la verdad que me desborda la felicidad. Cabeza fuerte, vieja, para eso, cabeza fuerte, ¿sí? Bueno, estuviste en un mundial, pero junior, y esto es otra cosa. Totalmente. Así que, contame cómo lo vivís, ¿qué ves? Es otra cosa, totalmente. La camiseta argentina no pierde importancia, sea junior o leonas, es todo lo mismo. Pero creo que, nada, la verdad que tener a semejantes bestias de compañeras, que tienen experiencia, que te guían, que te dicen que sí, que no, que esto, que cuidarse, es increíble. La cantidad de gente que hay es una locura. Y nada, y hay un muy buen clima, así que, nada, muy feliz por eso. Suena una canción rara cuando mete los goles argentinas, hoy sonó mucho, ¿qué onda? ¿Cómo fue eso? Es una canción de Abel Pintos. No me importa, no lo sé muy bien, pero... Pero es una versión distinta. Sí, es una versión, tratamos de poner una canción que nos motive, que sea un poco significativa, que algo así de, no me importa dónde vas, yo voy sin mirar atrás, como que siempre estamos juntas. Como hoy, ponele, además. Claro. Tipo, veníamos abajo y vamos para adelante. Abel Pintos, es como medio tranquilo, entonces estábamos media cumbiancha. Sí. Llamamos a unas chicas, unas capas, se recoparon, y nos hicieron medio cover. ¿Y quién eligió? ¿Quién fue? ¿Entre todas? Todas, un grupo. Traían, hubo casting. No sabía lo que hicimos, sí, no sabía lo que hicimos para ponernos todas de acuerdo. Sí. No, no, no. Tremendo. Espectacular. Bueno, escúchame, Julia, ahora se viene a Alemania, y es un equipo que ya las vio jugar, ya recién hablábamos con las chicas, con Rochi, con Martu, pero espero que hayan guardado cosas. Sí, con Alemania nos conocemos mucho. Recién dije lo mismo, somos un equipo que nos autocorregimos mucho, o sea, tratamos de jugar siempre a nuestro juego. Obviamente analizamos al rival, pero tratamos de, nosotras, a ver que tenemos un ADN, que eso es nuestro fuerte, y hay que saber mejorar ahí y presionar, y eso es nuestro juego, así que bueno, vamos a ir con esa carta. ¿Qué pensás que les va a decir Agustín hoy? ¿Qué pienso? Lo conocés mucho, hace muchos años que estás con él. Primero que está contento que arrancamos con el pie derecho. Quizás, bueno, arrancamos medias despabiladas, no estábamos muy concentradas, y eso es algo que respatamos todos del partido, y nada, borrón y cuenta nueva para ahora Alemania, creo que eso es lo que va a decir. Chami, y agarraste premio hoy, agarraste premio, te dan regalos además, escuchame, con medalla y todo. Sí, medalla y todo. ¿Qué es esto? Contá. Esto es la mejor jugadora del partido. A ver, Rubén, me da a Rubén. No, decilo, Rubén, Rubén Jancunas, mirá a la nena lo que hizo, decíle a papá. Pará, que sos la cuarta periodista que me dice, tu papá me dijeron que te entrevistaran. No, no, tu papá no me pidió que te entrevistara, discúlpame. Tu papá no me pidió que te entrevistara, tu papá directamente dijo traeros la copa. Bueno, les dedico esto a mi familia y a toda la gente que me apoya, que se siente mucho. Gracias. Gracias, Rubén.